Si tú quieres puedes ayudar a esta misión, así lo hace la Arzobispa de Valencia, con la Coleta de Valencia Misionera, la Delegación de Misiones y darle la Fundación Ad Gentes. Y es una ayuda que realmente da mucho fruto. Cada euro que tú das aquí se multiplica para que haya jóvenes que puedan estudiar, para que haya enfermos que puedan tener su tratamiento, para no morir de cualquier cosa, para que los niños puedan seguir comiendo y tener un crecimiento. En fin, con muy poco dinero aquí haces muchísimo bien. Les animo a ustedes para que nos ayuden con sus oraciones y también, por qué no, con de repente algún apoyo material. Agradecidos a las personas de fuera de nuestro país que tienen ese gran corazón de apoyarnos. Gracias. ¡Unidos en la misión! ¡Unidos en la misión! ¡Unidos en la misión! Gracias.